Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Let's Play Ted The Last of Us. Y nada, seguimos. ¿Qué? Nada, es que... nunca había visto algo así, eso es lo que... ¿El bosque? Sí, nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. No importa, porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme, ojalá hubiera otro. Unas pastillas... A ver... Me voy a poner en salud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maya...! ¡Mierda! No, es un alambre de espino. Tenemos que rodearlo. ¡Hala, mira! ¡Lucian, Nagas! O sea, digo, los de verdad. Sí, las veo. ¡Mierda! ¡Casi 60 años! ¡Casi 60 años! ¡Casi 60 años! ¡Casi 72 años! Estóis 2 años! ¡Los 24 años! Mejora de arma Allá vamos ¿Eres tú, Bill? ¿Ah? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive, pero nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que sí? Espero que sea él Vamos a comprobarlo Vale, venga Vamos a hacer una daga Cogemos esto Aquí abajo Zubé con cuidado, es una buena caída Eso, hay algo por ahí Ahí hay una Vamos a ver Mierda Atrás El otro sale El otro por ahí ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Bueno, hay algo... Por esto... ¡Por aquí! Aquí hay cosas... Pastillas... ¿Estás bien? Pensando a prender aquí... No sabe silbar... ¿Suena como si supiera silbar? La nota... Bueno... Las puertas por aquí... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay cosillas... Joder... No puedo coger nada... Tengo otro hielo... Bueno... Hielo también... ¡Pero! 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 La mierda... Está trancada por el otro lado... ¡Ven! ¡Impulsame! No, no es muy buena idea Yo no te puedo, U, para ti ¿Cómo vamos a abrirla si no? Muy bien Trae ese pie Limítate a abrirla, nada más Claro Cuidado Vale A ver Muy bien ¡Tachán! Buen trabajo Gracias Bueno, digamos que tu colega te da un coche ¿Y entonces qué? En fin, iremos a buscar a Tommy Y lo que es más importante Era un luciérnaga Sabrá dónde llevarte Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche Ya, son gnomos Siempre me han parecido muy monos No como las hadas Las hadas me ponen de pie Está bien ¿Dónde vamos? Aquí hay animales No vamos aquí ¿Ahora qué? Aquí Lleno, tío Bueno ¡Mira eso! ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas Nada ¿Qué cosillas? ¿Qué cosillas? Una caja fuerte Evacuación obligatoria ¿Pero a dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección La mayoría no Debe de ser Todas las cosas Eso no es lo duro Que un colgante... Sí Estaba lleno de lo que... Sí, así era Con la esperanza De que las cosas volvieran a ser como antes Con una vacuna Tal vez lo sea Tal vez Sí Sí, se trata de artesanía de Bill ¿Puede alguien más en esta ciudad? Que yo sepa Solo él Creo que tenemos ya el código de la caja fuerte Vamos a abrirla Oh No Aquí tiene que haber cosas Lleno, lleno Una bala Una nota Bueno Partes No sé, no me parece bien Vale Dios ¡Madre mía! ¿Qué demonios era eso? Eso Sería una de las trampas de Bill ¿Quizá tu amigo es un pelín paranoico? Bueno, eso es quedarse corto ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno, nos ayudaba a colar cosas en la ciudad Sabe Cómo encontrar cosas A ver si no acabamos volando por los aires en su busca Tú ve con cuidado, todo irá bien Las pastillas A ver Qué cosas Balas lleno ya Me lleno todo macho A ver Nada Pues vamos Flechas Dios ¿A Bill se le dan bien los arcos? Creo que sí Vamos Narco Fíjate Déjame usarlo, que yo disparo muy bien ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados, cubrirnos mutuamente Va a ser que no Todo despejado, sube El tablón Esto nos podría servir Vamos allá No, mierda Vamos a probar esta monada Por favor Escucha Bill no es precisamente una persona muy estable Así que cuando llegue, dejarás que hable yo ¿Entendido? He entendido Que te quede claro No No le gustan mucho a los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Es solo que Va a necesitar un poco de tiempo para conocerte Eso es todo Un pelín Otra mierda de estas A ver ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada y todo irá bien Vale Sí Ay mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver qué encontramos Vamos a encontrar mi cadáver cuando muera de un infarto No te preocupes Ya está Vamos a ver Lleno Todo lleno Vamos a ver ¡Mierda! Dios Esa cosa me ha dado un susto de muerte Bueno Ya que estamos Vamos a registrarlo Nota para Rachel ¿Crees que se encontraron? ¿Y yo qué coño sé? Me gustaría creer que sí Vamos a ver Bueno No hay mucho más Pero cagando leches Aquí nada Mierda Mira esto Vale Atrás Atrás De acuerdo Esas cosas son lo más Ese es un modo de hacerlo Ocho balas Otro Otro Joder Joder Vamos Vamos Otro Vamos Vamos Por aquí No te alejes Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Vamos a ver No te alejes No te alejes No te alejes Gracias.